Atención chicas, si tienes talento para cantar, tú podrías ser la próxima diva de la música regional mexicana. Esta oportunidad te puede llevar a conquistar los escenarios. Ya comenzó la búsqueda de la siguiente diva en La Reina de la Canción. Acuda a las audiciones en una ciudad cerca de ti. Para más información entra ya a lareinadelacancion.com, solo por Univisión. Gracias por ver el video.